Señoras y señores, familia en casita, les voy a pedir por favor que estén muy atentos el día de hoy. Aclararemos esta problemática que se presentó aquí en Televisa Sonora la semana pasada. Pongan atención por favor los involucrados. Tengo acá a mi lado izquierdo, derecho de ustedes, si nos está viendo en casita, a la afectada, a la ofendida, a la mujer que quedó un día sin traer sus audífonos y sin poder escuchar su música en el celular, Calagreta Hernández Savera. Y por el otro lado tengo al señor... Buen día, su señoría, buen día, su señoría, gracias. Gracias. Gracias a usted por venir. Y tengo de este otro lado al señor Tata Chilibola Evaristo, quien es la persona que se le está acusando de haber tomado esos audífonos el pasado martes que se quedaron olvidados aquí por la Calagreta Hernández. Entonces, me gustaría conocer primeramente... Me gustaría, señoría, porque en mi ausencia dos días se desproticó, se me embarró el nombre, ese nombre que con tanto orgullo me pusieron mis papás cuando yo nací, hace setenta y pico de años, quedó en el trochil de los coches, quedó embarrado en la cuacha más inmunda. Por un acto de... Según yo, pero dicen dicho, no te metas de redentor porque sales crucificado, de benevolencia, debido a lo que todo mundo sabe en Televisa Conora, la memoria y la cochinadez de la compañera en cuestión, que todo se le olvida, todo se le perde, todo choca, todo paló el traste. Perfecto. Entonces, ese día voy a narrar los henchos. No, primero... Primeramente vamos a hacer un espacio. Tiene un minuto cada quien para hablar. Perfecto. Sale porque... Le voy a pedir, por favor, señorita, se siente. Ok. ¿Qué señorita? ¡Chimbola! Ok. Bueno. La risa la delata. Sí. Ahí está, conocemos el punto de vista de Chimbola. Ok. Perfecto, creo que yo... Voy a dar el minuto, vamos a conceder el minuto ahora a la afectada. Adelante. Afectada. Buenos días, su señoría. Que se sienta. Buenos días. Antes que nada, quiero decirles que el día de hoy me voy a defender yo sola, porque no necesito abogados ni licenciados. Gracias. La cuestión fue la siguiente. El día martes de la semana pasada, yo llegué a las instalaciones de Televisa Sonora. 20 segundos. Atendiendo una llamada muy importante con mis audífonos, mis auriculares. Entonces, pasó lo que tenía que pasar por asuntos de fuerza mayor. Yo salí, miren, así del canal, olvidándoseme los audífonos aquí en las instalaciones. Después yo pregunté si alguien los había tomado y nadie me supo responder absolutamente nada. Tiempo, tiempo, tiempo. Tenemos palabras, más palabras menos, tenemos aquí el video donde ya... Quiero agradecer a los ingenieros, quiero agradecer a los ingenieros y a las señoras de limpieza que quieran, por favor, su presencia porque son mis testigos. Que la supuesta afectada se siente. Sí, así es. No me asiento, por favor, señorita. Exijo que vengan, por favor, los ingenieros y las señoras de limpieza que me ayudaron a resolver el caso. ¿Se puede guardar silencio, por favor? Claro que sí. Tenemos las imágenes, tenemos las imágenes de lo que sucedió ese día martes. Ahí vemos al señor Evaristo, el tata Chiribola, donde está él tomando los audífonos. Ahí los está tomando, se los pone y enciende. ¿Cierto o falso que fue usted el día que le tocó el mercadillo que agarró la silla y agarró mis audífonos? ¿Cierto o falso? Dice la acusada que salió bailando todavía. Se los vio y se los metió en la bolsa, ¿cierto o falso? Cierto, absolutamente. Perfecto. ¿Qué tiene que decir Chiribola? Un minuto. Ese día me tocó el mercadillo. Voy a comer aquí cerquita unos tacos porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canita. No desvíe, no desvíe la información. Señorita, con respeto a mi espacio vital. Entonces, arrendé para atrás cuando ya grabé, me estaba esperando para el mercadillo, productor él. Y vi que en el mercadillo no había banquitos prietos esos que tenemos aquí. Vine por uno. Bueno, en ese momento, bello, y están los audífonos de la susodincha. No es la primera vez que los pierden. No es la primera vez que se le pierden cosas por dejarlas olvidadas. Aunque aquí es muy seguro, dije yo, lo voy a agarrar. Eso ya te va a haber hecho de... Señorita, por favor. No te interrumpí yo cuando estabas hablando tu bola de mentiras. Entonces los agarré, me los embolse, sabiendo que hay cámaras, por supuesto, y que jamás en la vida he hurtado un aire de nada. Me dejé el mercadillo, terminé el mercadillo y dije, voy a regresar por ellos. Tan fue así, su señorita, que le marqué yo en la tarde a decirle, ¿ahora está? Está en el trono, dijo. Estaba zurrando. Entonces le dije yo, oye, le dije yo, ¿estás oyendo música? Voy a gustar en los audífonos. No, me dijo, ¿por qué me hablaste? Y dije yo, la voy a dejar a ver que no se dé cuenta que se le olvidaron los mentados audífonos. Y le dije... Objeción, objeción, su señorita, objeción. No hay objeción aquí, porque... Le quedan cinco segundos, le quedan cinco segundos. Total, que en ese momento dije yo, mañana se lo voy a llevar. No contaba ya con estos términos, que no iba a venir el miércoles, porque me tocaba... ¡Qué raro! ¡Tiempo! ¿Qué dice la afectada? ¿La víctima? Yo, cuando ya sabía la verdad y tenía las pruebas que los ingenieros me ayudaron a conseguir, yo le quise dar la oportunidad al señor Evaristo Buenaventura Galavisayas de reivindicarse y decirme, sí, yo tengo tus audífonos, te los voy a regresar. A lo que pasó lo siguiente. Adelante con las imágenes, Joaquín. Hasta Joaquín está involucrando. ¿Qué? Ya voy a ir. Oye, tata. ¿Qué? ¿No tienes nada que decirme? ¿Por qué? ¿De qué hago qué, mi amor? ¿De algo? ¿Algún objeto perdido o algo? ¿No tienes nada que decirme? Ah, no, no, no. De ninguna manera. No, no. Yo no sé nada. ¿Te estoy dando? No estoy parando los auriculares, nada. Te estoy dando una oportunidad. Ahí lo dije, los auriculares. Nada, tengo que decirte yo de ningún aparato auricular, ¿eh? Son tus últimas palabras. Pues le estaba diciendo que los tenía, pues ya había. Tengo que decirte de auriculares. Ok, te estoy dando la oportunidad de reivindicarte porque yo ya sé absolutamente todo perro. Con evidencias y con pruebas. Perro, 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 me dijo. Ya te di la oportunidad y te hiciste loco. No tengo nada que decirte, Araceli. Perfecto. Bueno, vemos, vemos, vemos ahí. Perfecto, perfecto. Si no tienes nada que decirme. Queremos conocer quién es Araceli. ¿Qué pasó? Araceli, ¿a quién te referías? Araceli, la productora. Araceli, la que es. Las pruebas. Ahí está el querido público conocedor, querido público en casa. Las pruebas ahí están. Yo le quise dar la oportunidad de reivindicarse y que me dijera que él tenía los audífonos. Le voy a pedir que tome asiento. Y las oportunidades se dan solamente una vez en la vida. De llevarse a la malagradecida. Bien, bien. ¿Quién es Araceli, entonces? ¿Qué pasó con Araceli? Usted le entregó los audífonos a Araceli. Y si te fijaste, yo le decía, no tengo nada que decirte de los auriculares. Evidentemente estaba yo choteándola. Bueno. Hay un trabajo profundo de investigación. No me gustaron cinco centavos los audífonos que le regalé. Hay un trabajo profundo de investigación que hemos hecho aquí en Televisa Sonora. Fuimos con Araceli porque supuestamente el señor Evaristo entregó los audífonos a Araceli para que Araceli se los entregara a la carlagreta, a la afectada. Esos audífonos, según la última información que tuvimos aquí en el programa La Tatahuila el día viernes, esos audífonos no habían llegado con la afectada. Pero aquí tenemos las imágenes. Vamos con Araceli. Lugos, aquí seguimos con esta investigación sobre los aparatos estos de la carlagreta que se los robaron, dice ella. Checó cámaras y todo. Le tocó ese día a Araceli andar con el Chili Bolas en grabaciones y el Chili Bolas se los entregó a la Araceli. Y Araceli, ¿y por qué no han llegado con la carlagreta? Ay, no sé. Dice ella que no le llegaron. No, no es que debieron haberle llegado. A mí me los entregó el Tata, yo se los entregué a Edi, que es la secretaria de producción, y ella se los entregó a la carlagreta. La carlagreta dijo que lo están encubriendo, dijo el Chili Bolas. No, no, no. Yo lo defiendo porque digo que no puede ser que el Tata lo haya hecho a propósito, que a lo mejor lo hizo para darle una lección a la Carla. Pero no, no puede ser. Yo no dudo del Tata. Y no quiere decir que esté en contra de la Carlita, pero yo no. Ah, porque no dice que está en contra de a uno. Así es. O estás con Dios o estás con no sé quién, dice la Carla, ¿no? Ándale. No, no, no. Bien, entonces, pues veremos por qué no llegaron esos aparatos. Dice ella que no se los han entregado. No, no, no puede ser. No mortifique, Lupillo. ¿Qué tiene que decir la Tata? Mira, te voy a decir una cosa, Lupillo González. Cuando el señor agaristo Buenaventura se vio acorralado porque tenía pruebas y porque lo desenmascaramos aquí en el programa completamente en vivo, no tuvo de otra más que regresar los aparatos auriculares. ¿Quién sabe a quién? A mí nunca me dio la cara. Al programa nunca se presentó. Y la verdad es que yo tengo mucho miedo. Hoy fueron los audífonos. Mañana, ¿qué va a ser? ¿Mi carro? ¿Mi casa? ¿Mi nombre? ¿Mi identidad? Mañana, ¿qué va a ser, Lupillo? Hoy fueron los audífonos. Pero la verdad yo tengo mucho miedo. Yo me siento muy insegura. Yo vengo aquí al programa y no quiero soltar mi bolsa por temor a que me la rebaten, a que me la roden, a que me la quiten. Y las anclas todas gediundas tiradas atrás. Yo no sé qué hacer, Lupillo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Orden, orden, orden. Hoy fueron los audífonos, mañana el carro, la casa. ¿Qué más? ¿Qué más? Señorita, por favor. No le entregaron los audífonos. Se menciona también ahí, si le bola, usted se los entregó a Araceli. Menciona a Araceli también, si se dieron cuenta en el video. Si se dieron cuenta en el video, mencionó a Evie. Para esa gallina, una vieja, como está nadrando. Mencionaron a Evie. Evie Canin. Una guarda involucrada aquí en este. Evie Canin. Evie. Vamos a ver, tenemos el video porque también fuimos y averiguamos con Evie. Esto fue lo que nos dijo. Amigo, pues seguimos acá en este caso, investigando sobre qué pasaron con estos aparatos, con lo que dio música a la calagreta. Y estamos aquí con Evie, que dice a Araceli, Araceli dice que el chilebola se los entregó a ella. Y la Araceli dice que ella se los entregó a Evie. Y la Evie dice que se los entregó a la calagreta. Y la calagreta en el programa del viernes dijo que no, que a ella no le han entregado nada de esos aparatos. Sí, ese día recuerdo que Araceli tuvo grabación con Francisco Berú. Entonces Francisco se los dio a Araceli. Araceli me los entregó a mí y yo efectivamente se los di a Carla inmediatamente. En cuanto me los entregaron, tenían como un protector moradito y eran como para iPhone. Pero sí, yo se los entregué. Tenemos cámaras, las podemos revisar sin problema. Y a lo mejor se distrajo y se le olvidó que se los había dado. Vamos a darle el beneficio de la duda. Que revise su bolsa. Pero así, de manera personal, se los entregó a Evie. ¿Por qué estará haciendo mentira a la Carla? Y dice que no. No sé, yo le dije, Carla, Carla. Y le dice señas, vino y me dijo muchas gracias y se fue. Así fue la entrega. Entonces usted está segura de que se les entregó a la calagreta. Muy bien. Pues gracias a Evie y disculpe que le interroguemos, pero queremos llegar al fondo de este cifo. Muy importante, llegar al fondo de la verdad. Gracias. Podemos checar cámaras entonces. Ok, sí, las checamos. No más para que vayan, público querido, cómo la fama la precede de distraida, olvidadiza y valegorro todo. Le acababan de entregar el artefacto en cuestión manzana de la discordia y no se acordaba todavía. Pregúntenme, público querido, cuando en mi perra vida, los sesenta y tantos años que me quedan todavía, porque bendito sea Dios, voy a sobrepasar los cien, le voy a andar resguardando cosas. Ancina la mire tirada, toda basqueada y zurrada en la calle. No la voy a levantar. No la voy a levantar. Que se muera de cruda o que se muere lo que se muera. ¿Por qué? Porque no va a acusar que la quise secuestrar y me va a acusar de tratante de blancas. Muy bien. ¿Qué puede decir? Calagreta tiene mucha rasquera en la pata. ¿Qué nos puede decir la afectada? Las pruebas, ahí están. Ahí está. Ahí está el video. Bien. Tenemos por parte del público... Yo no tengo nada más que decir. Creo que... El público está opinando. Si me permiten, me gustaría que pasaran mis testigos. Y aquí vamos. Bueno, vamos a leer parte de los comentarios que nos han hecho llegar. Muchas gracias al público por estar participando con nosotros. Ayudarnos a resolver este problema que tenemos desde la semana pasada. Y dice... Buen día. Ser la víctima ya no le funcionó a la Carla. Puro mitote. Hace todo lo que quiere ser, dice. Ah, quiere ser la protagonista. No quiero ser la protagonista. Soy la protagonista. Buen día. Y la afectada. Le doy la razón a la loca. Saludos. Gracias, gracias, gracias. Y luego dice... Pienso que todo es un malentendido y hay una confusión. Mi tata no se enoje. Se puede enfermar. Ya estoy muy malo. Estoy seguro que no es un ladrón. Y Carla, cálmate. Porque el tata debe ser... Debe tener una explicación. Ya se la di. Y lo siento mucho. Yo hasta ahí tengo ya para decir... El que es pez por su boca muere. Y ahorita la vieron ustedes. ¿Cómo todo es teatralización? Perdón. Esta mujer no debía de pedillarse Hernández. ¿Cómo se llaman las cuatas estas que son muy piatreras? Las actrices estas, hombre. Unas cuatas venezolanas. Una de ellas. Yo creo que nos estamos entiendo del tema. Ah, la Gabriela Spani. Spani. Debe ir a pedillar. Bueno. Hazle a los surpados. Tenemos otro mensaje. Tiene la razón el chilibola. Porque a los de la tercera edad se les perdona todo. No, señora. No, señora. Ya no saben lo que hacen. Pero ya está con el público. Ya no saben lo que hacen. A los de la tercera edad se les perdone. Que hagan todo. Estamos mal. Estamos mal. Muy bien. Amigos, pueden votar ustedes a través del Facebook de la tatahuila. Ya sea si le da la razón a la Carla Greta Hernández, la afectada. O ya sea la de Silanda Razón, al señor chilibola. Calma. Al tata chilibola aquí. Pueden votar ustedes a través del Facebook. Ay, no. Vemos al tata chilibola un poco alterado. Estamos listos mucho a la izquierda. No, no, no. Pero bueno, ahorita regresamos. Vamos a ir a un corte comercial ahorita. Mira. Ahí está, ya volvió. Bueno. Pues continuamos. Ya estamos aquí. Luisito Comunica envejecido. Luisito Comunica. Con ese pelo. Oye, oye. ¿Qué te iba a decir? No, no lo recuerdo porque tengo un pendiente ahí. Su señoría. Ah, la te sigue. Tengo una carta que no había sacado porque ya ve uno con la edad se le va a la onda. Qué milagro. Reulta que hace día que le alcé, le alcé el aparato que se le extravió. Muy bien alzados. Y que todavía ni sabe dónde están. Está involucrando, criminando a la pobre Araceli y a la pobre Beganín. Yo no dije nada. No pongan palabras en mi boca. No, dijiste que no te había juntado con los paparatos esos piratas que traes. Entonces, todavía llegué al mercadillo y el Graviel me dijo, te voy a tomar un retrato con la escalera. Y todavía le dije, mira los audífonos los dejó la loca. ¿Usted traía los audífonos? Sí, pues le dije yo. Si me los hubiera querido jambar, robar, robatear o como se le llame, no le digo eso al Graviel. Inclusive no estoy seguro si me tomó el retrato haciéndole así con los audífonos para enseñar de esta. ¿Por qué? ¿Por qué dije yo? A mí no se me enseñó nada. Va a venir por ellos. Pero como te digo, público querido, le hablé todavía para decirle. Y me dijo. Y lo dije. Y me dijo. Yo tengo los audífonos. Me dijo. Porque no ocupaba decírtelo. Porque yo quiero decirle a quien le provee esos aparatos que no le compre nada. Porque no los valora. Lástima los... Ay, ay, ay. Se le vio toda la vaina. Tranquilo. 800 pesos que cuesta la piratería. Vamos viendo. Entonces, si usted mandó los audífonos, ¿por qué no han llegado con la afectada? Porque está criminando a dos mujeres inocentes, lindas, ellas transparentes, cristalinas. Algo que tenga que decir. Quiero mis testigos. Quiero mis testigos. No, puede traer su testigo. Porque también voy a acabar con ellos porque no tienen nada que ver. Que pase un testigo. Las señoras de limpieza. Que pase un testigo. Vamos a ver. Las señoras le van a decir que lo dejaron ahí y lo que van a decir las señoras. Mándenmelas, por favor. ¿Dónde están las testigos de la afectada? ¿Puedo salir por ellas? No, señora. O me los van a mandar. No, señora, no puedo salir de la sala de juzgados. Yo no estudié abogacía, pero veo muchos casos de la vida real. Pues ahí está. Ahí está la cosa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿por qué no llegaron? ¿Por qué no llegaron esos audífonos? ¿Qué pasa? Las señoras de limpieza. No, 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 señora. Y no sé yo por qué otras antiparras. Tú no ocupas. Yo soy operado de la vista, público querido. ¿Cuándo acaba mortificando? Por eso no vino usted jueves y viernes. No vino porque no me quiso dar la cara. Por eso no vino. No se presentó ni el día miércoles, que el miércoles no lo operaron. ¿Trae alguna receta del doctor? El miércoles pudo haber venido. Mandaba en el enlace y te consta. Y después no se presentó ni jueves ni viernes. ¿Trae alguna receta o algo? Tengo un fin de semana para hablarme y para pedirle disculpas y nada. Tiene manera de comprobar que así se operó. Tengo manera de comprobarlo porque el doctor Swanson me dijo, qué linda retina tienes. Bueno. Algo que tengas que decir al respecto, Calereta Hernández. ¿Qué pasó con esos audífonos? ¿No te llegaron entonces por nada al mundo? Lupi, yo creo que las pruebas hablan por sí solas. El video está, el video de seguridad. La verdad, ustedes también vieron que yo, linda, buena persona, le quise dar la oportunidad porque creo que las personas se pueden equivocar y les podemos dar una segunda oportunidad. Yo le hice la llamada, le pregunté si no tenía nada que decirme, él lo negó absolutamente todo. Entonces, no sé qué más pruebas quieren que esto. ¿Consideras que te robaron? Y la verdad, yo confío en que las autoridades tomarán cartas en el asunto. Te robaron. Porque creo que esto no se puede quedar así. ¿Te sientes insegura? ¿Me siento insegura? ¿Desprotegida? ¿Desprotegida? ¿Y para qué te ríes? ¿Por qué? No, no, no. No la quieras convertir en llanto la risita que te está dando. La risita es la que friega. Es la que más afuera. Yo te hago una cosa. Pido la palabra. Adelante, adelante. No, no, ha terminado. No, ha terminado. Ah, no ha terminado. A ver, vamos a darle. Es que, como te dije ahorita, lo pilló. Yo llamo a las autoridades de salud mental que las recluyan ya. Bueno, y no tienen algún testigo o algo que los acompañara porque... Yo sí, pero es que... Pueden decir muchas cosas, pero ¿dónde están los testigos? Mi testigo, por ejemplo, es Araceli Velázquez, que le dije, mira, esto pasó. Mis testigos son los ingenieros y la señora de la princesa. ¿Qué le dieron los ingenieros? ¿Pusieron el aparato ahí? ¿Qué van a decir? ¿Que yo los jambé? No, los ingenieros me dieron las pruebas. ¿Pero qué pruebas? ¿Qué pruebas, señorita? ¿Por dónde usted nos está tomando? No, 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 yo te lo digo, yo los agarré. Ahí está. ¡Palsártelos! Para guardar, pero pregúntame, ¿cuándo vuelvo a hacer eso? Se está hablando el doctor que operó al Chilibola y dice que le puede hacer daño el coraje. Porque no vamos a hacer esfuerzo, mijito, y la vega se me está saltando. Deja en la vena, es lo mauto. Los ojos. Sí, ahí está. Es lo mauto. Es lo mauto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pide Carareta? Necesitamos llegar a una solución aquí. No, quiero, quiero. Que te devuelvan los audífonos, que te compren unos nuevos. ¿Qué pasa? Ah, espérense. Si hablaba también. Espérense. Yo tampoco no he sacado esta carta. Hace tres semanas a mí se me perdió un cargador original de mi teléfono móvil a lo que mis compañeros llegaron a la conclusión y me dijeron, Carla, pues si ya sabes quién es el de la mano larga. A ver, que pasen los compañeros. Que pasen los compañeros. A ver, Julito. Yo no me voy a hacer culpable de los posh y las cascadas que ves con las cosas. ¿Cómo no te cuestan? Silencio, silencio. Que pasen acá los camarógrafos para que confirmen si... ¿Cuánto me ha dejado apagar el chorizo? A ver. Aquí tiene el micrófono, Julito. ¿Es cierto lo que está diciendo la afectada? Que ustedes le dijeron que hace tres meses, bueno, se le perdió ese cargador y ustedes le dijeron que hay un ratero aquí y que ese ratero tiene nombre. ¿Hay que Federico que es mi testigo también? No, es mi testigo. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. ¿Está mal la compañera entonces? Ay, Julio, tú no tienes ni palabra. Julio, ni... Venga, es más, Julio. Pícale. Pícale, 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 Julio. Es inocente el micrófono. Federico, te conmino a que pases. No, 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 si van a decir mentiras, mejor que no digan nada. Mira, ahí ya, para que vaya, Julio, querido. Oiga, hey, por favor, ¿me puede pasar el micrófono? Pues acudera de la sala del jurado. Tenemos también aquí... Su señorilla. Al señor Federico Llanes. Y queremos invitarlo, Federico, para que... Yo quiero a las señoras de limpieza. Para que pase también y que nos platique cómo ve esta situación, ha estado enterado del caso. Federico, muchas gracias, primeramente, por venir. Lamentable situación y me apena mucho que te toque presenciar este caso tan terrible, tan penoso, la verdad. Es muy vergonzoso para mí que estés presenciando todo esto, Federico. Me da pena, pero aquí estoy. Dígame, ¿qué necesitas saber? ¿Qué quieres saber? ¿Cree usted que el chilebola le robó los audífonos a la Carla Greta el pasado miércoles? ¿En las cámaras? Sí. 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 ¿Y qué? ¿Autoridad moral tiene este hombre? Porque él vio las pruebas, está viendo el programa, está viendo el juicio, está dando cuenta de todo. Y él es una persona imparcial a la cual no le habíamos dicho nada, él solamente pasó por aquí. A ver, a ver, a ver, señorita. Vio el programa y se está dando cuenta de las cosas. A ver, se le robaron las nalgas y ni cuántas se dio. Bueno. Federico. No me di cuenta, pero sí me di cuenta que él sí robó los audífonos. Ajá. Ah, bueno, yo iba a decir, las nalgas están haciendo las mochilas y bolas. No, no. Yo me di cuenta como usted. ¿Qué pedazos se las he robado? Ni nada. Ni se las he pedido. Ah, esas no, pero los audífonos sí. Tampoco, no menos. A ver, o sea, las nalgas del Federico no se las robó. La nadie, nadie me las ha robado. Los audífonos sí. Ni las he dado tampoco. Que se quede bien claro. ¿Dónde quedaron las nalgas del Federico? En el Bachoco se quedaron. De tanto que camine todos los días. Cosa que voy a hacer aquí para que le roben la panza. Le roben la panza. Que le roben la panza. Tengo una caja superado. Me puede hacer daño. Bueno. Oigan, por acá tenemos los ganadores. Entonces, los boletos. Muchas gracias al público que participó. Hay boleto por acá con el Chilibola. Y hay boleto por acá con la Calagreta. Compárense, saquen uno para que se vaya el ganador. Digo, ya me voy. Espérate. Ahí. Usted saca el ganador de la Calagreta. Tenemos ganador. Y el ganador es... Andrea Peñuñeri, adorada, hermosa. Para que venga hoy, antes de las 5, mi amor. Aquí está tu boleto. Claro que ya es para ir a ver a David Márquez. Y este boleto es para Esmeralda Ríos. Para que venga el día de ahora. Antes de las 5 de la tarde, Esmeralda. Para que vayas a ver este gran show. Y el boleto doble. Vale, nada más que me haga así porque capaz me robe el reloj. El reloj ya me lo robaste. También. Eso es lo más que falta. Cállate, sencillo. Dios te castigó. Cállate, quítelo. Permiso. Permiso. Bien. Entonces, ¿va a entregar los audífonos o no los va a entregar? Y el cargador. Y el cargador. Mijito, los audífonos los vayan a entregar. Aceli testiga en sus manos. Y David Peleolargo Allesteros también fue testigo. Graviel fue testigo. Todos son testigos. Que en la mente de esta. De que los tenían son testigos. La obsesión que tiene por mí, a eso la ha llevado. Por eso una mujer tóxica no conviene. Ni un ser humano tóxico. Y esta es muy tóxica. ¿Qué pide la afectada? Yo, la verdad, pido que se me regresen audífonos y cargador. Con una compensación por el daño a mi persona. El día de mañana. ¿Cómo me lo perdiste el cerebro? Sin averiguar más y sin ir con las autoridades. Voy a esperar. Gracias. Gracias. Ya nos vamos. Buena semana para todos. Gracias. Claro que es. Gracias a todos ustedes.